bienvenidos tesoros a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar viendo cómo es mi proceso al dibujar en procreate es algo que ya me habían pedido entonces por fin se los traigo ya me senté a hacerlo no es como tal un tutorial de aquí están los pinceles aquí está esto pero si les voy a decir cuáles son los pasos que yo sigo porque muchas personas me lo han estado preguntando y por fin se los traigo entonces empezando por el pincel que estoy utilizando para bocetear a mí el que me gusta usar es uno que se llama fat pencil que ya de hecho vienen procreate está en la parte de bocetos y esto me gusta un buen porque si tiene esta vibra de que es un lápiz y no sé el acabado me gusta un montón creo que ese es el de los que más me gustan porque no manchen sí sí parece que estoy dibujando con un lápiz y todavía no sé si ustedes tengan bueno si tienen ipad hay unas micas que se llaman paper like yo las usé y la verdad es que sí me gustan porque también hace que la pluma no sea tan lisa en la pantalla sino que sí sea como como con textura entonces lo primero que hago es hacer mi boceto lo padre de procreate es que si algo te sale raro lo puedes seleccionar y cambiar a tu gusto es como algo como hacer trampa que luego uno se malacostumbra la verdad porque ya que empieza a bocetear en papel hay ciertas cosas que se nos olvida y no sé si a ustedes les ha pasado pero incluso cuando uno está dibujando en papel da los dos como los dos los dos deditos para hacer como el control z por así decirlo y eso me pasa cuando dibujo a lápiz pero bueno eso es lo malo de que uno se malacostumbra bueno ya el punto es que ya tenemos aquí nuestro boceto y es hora de poner color esa es la parte más divertida y creo que la que más me preguntan les voy a enseñar un truco ustedes pueden irse a pinterest y buscar una paleta como color palette y ahí pueden como ya tener combinaciones eso es lo que pueden utilizar la otra es de que ustedes pueden buscar una imagen de lo que quieran en este caso voy a buscar kiki porque estoy diciendo kiki y pues no sé escogí uno súper random aquí descargué la imagen y nos vamos a procreate en la parte donde están los colores le aprietan al más y ahí le van a dar a nuevo desde fotos ahí van a escoger la imagen que acabamos de descargar que es esta y ya les hace una nueva combinación de paleta entonces eso es un tip porque está bien padre porque ustedes pueden utilizarlo y trabajar con esos colores en dado caso que ustedes no sepan qué colores quieren pero bueno ahí se los dejo y ahora sí empezamos con todo este show de del color y bueno yo trabajo primero mi boceto y a este le bajo la opacidad para que no haya broncas amigos yo lo que hago es duplicar el boceto por aquello de las dudas no que algo que queramos cambiar el fondo si lo dejo en una en una capa parte y lo que empiezo a trabajar es como en rellenar todo todo el dibujo o lo que está trazado esto lo hago para tener en un futuro subtonos que ahorita van a ver a mí me gusta mucho ponerle primero como un moradito un lila porque los subtonos que se me hacen con ese color me gusta un buen entonces lo que empiezo a hacer y van a ver que es bien fácil es solamente rellenar muy burdamente lo que es la parte de la piel el cabello su ropita en este caso Gigi su moñito y si se fijan realmente no a pesar de que estoy trabajando en la cara no le estoy dando como mucho detalle saben es lo que me gusta de dibujar en digital porque es es muy parecido a dibujar con gouache creo que yo lo que quería era llegar que en digital se viera la misma textura que manejo en tradicional y por fin lo encontré entonces si se fijan el pincel que estoy usando es como tipo de pintura me deja esas como pinceladas y transparencias que a mí me van a ayudar mucho a dejar estas texturas y bueno ya que tengo mi boceto como pueden ver está en otra capa le bajé la opacidad todo bien y el siguiente paso es igual dejar el boceto en opacidad baja a mí me gusta así porque no me gusta que el boceto se vea tan fuerte pero lo que van a hacer es agarrar las dos capas su boceto y el color y agruparlo así ya tienen en una sola capa el boceto y el color cabe mencionar amigos que yo trabajo todo en una sola capa lo único que trabajo al final es como el fondo pero todo 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 es en una sola capa yo no suelo utilizar una capa para los ojos una capa para los labios una capa para el cabello o sea no entonces una herramienta que siento que les va a salvar la vida que la tienen que utilizar porque eso es lo que me sirve muy bueno es este del pincel de fusión esta manita que está hasta arriba y eso les ayuda a combinar los colores que ya tienen y yo lo amo amigos yo lo amo este de verdad que esa esa herramienta creo que es la que más 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 me encanta y yo creo que me va a servir en la vida y yo creo que a ustedes les va a servir en la vida entonces lo que empiezo a hacer es trabajar junto con mi pincel y ese pincel de fusión no uso la goma porque si uso la goma prácticamente se me borra todo en mi caso que nada más estoy usando una capa pero pueden utilizarlo pues así tanto el pincel y el pincel de fusión y entonces van a ir jugando van a ir como yo digo que es como ir limpiando el dibujo y lo más bonito que aquí es donde creo que está el medio del asunto para que le salgan esos colores como combinados todos mis colores que voy sacando es desde el mismo dibujo o sea si se fijan hay partes donde el mismo gotero me da el color pero que ya puse desde un principio no tengo que estar como escogiendo colores y colores y colores a cada rato sino que estoy agarrando los mismos que ya tengo en mi paleta entonces eso es lo que a mí me gusta mucho y creo que eso es lo que le puede dar como ese efecto de pintura no les voy a mentir obviamente ustedes van a ver que durante el vídeo voy a estar cambiando de pincel y cambiando de colores y así pero creo que sería o sea si yo siento que yo uso muchos colores creo que sería menos de los que originalmente pudiera yo agarrar si no tuviera el gotero que es donde agarro ya los colores que están ahí en la ilustración espero que si me de entender tesoros porque siento que me hago bolas pero eso les puede ayudar un buen un buen un buen y siento que eso es lo que les va a servir otra cosita que también les voy a dejar son los pinceles que utilizo bueno yo ya me hice como un una carpetita de pinceles que son mis favoritos pero aquí abajito les voy a dejar la página donde yo compré todos los pinceles que uso siento que aquí si es cuestión de gustos porque siento que obviamente el pincel que me puede servir a mí no necesariamente les tiene que servir ustedes pero si les voy a dejar aquí abajito todos los que yo he comprado que este señor es mágico al hacer pinceles y este y espero que les ayude la verdad es que ha sido creo que han sido de los pinceles que más más me han ayudado a mí y pues básicamente ese es mi proceso empiezo a agarrar colores empiezo a mezclar pero todo es en una capa tesoros todo todo es una capa como si trabajáramos en tradicional creo que eso es lo que como yo me acomodé en digital porque sé que hay personas que usan muchas capas yo al final uso la capa pero para bueno más bien uso otras capas para poner como efectos de luz nada más pero pues bueno ya les comenté que pues todo es una capa y siento que es mucho más fácil obviamente para cosas más prácticas pues quizás si les ayude esta cuestión de trabajar todo en diferentes capas pero me ayuda en una y soy muy feliz y es así como yo trabajo en digital y de verdad espero que que les ayude un poquito porque les repetía había gente que me preguntaba que cómo era mi proceso que cómo le hacía que qué pinceles usaba este y les quiero decir que soy muy feliz ahora que ya encontré por fin como este acabado de como de pintura o sea no es pintura pintura pero sí como esas manchas a mí me gusta mucho que dejen esas manchas y eso es lo que me hace muy feliz y espero que ustedes también se los haga muy feliz creo que un una cosa que les puedo decir que sirve un buen es esto que les comento de los tonos agarrar tonos que ya tienen ustedes con su gotero en su ilustración porque no van a resaltar o sea siento que si le ponen más colores como en crudo las cosas se ven raras y siento que aquí la los mismos subtonos las mismas cosas que ustedes van agarrando les va dando como esa vibra de pintura y que no resalte tanto unos colores de otros obviamente si ustedes le quieren poner contraste y así pues si lo pueden hacer no porque de hecho este cuando empiezo a meter colores pues si empiezo que le meto rosa que le meto este azul que le meto no sé qué pero ya incluidos esos a la hora de hacer el coloreado me sirven un buen los subtonos y en este caso me sirven un buen los pinceles que tienen estas texturas como transparentosas entonces tesoros pues ya saben les dejo aquí abajito los links y pues nada espero que les haya servido de verdad me emociona mucho compartirles por fin como el como trabajo en digital porque era algo que ya le traía ganas de compartírselos espero que les sirva y pues nada amiguitos así quedó la ilustración de Kiki toda coqueta con Gigi y ya saben que si quieren los veo también en mi instagram allá ando subiendo cositas tenemos una listita en spotify para que vayan a escucharla mientras mientras dibujan chido no se olviden suscribirse darle like al vídeo si les gustó y pues déjenme sus comentarios qué tal les pareció si usan procreate si usan otra aplicación y qué más les gustaría que les mostrara por acá ya tengo varios vídeos como anotados entonces espero que les sirva tesoros y pues nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho ya me voy bye chau